Música Año nuevo y vida nueva, por ello viene un nuevo video en su canal Proyecto Nivel. A manera de podcast voy a dar a conocer un nuevo tema que es bajo la referencia de los sistemas operativos que ya normalmente conocemos. Comercialmente debemos de estar de manera consciente en saber cuáles son, que es por parte de Microsoft con Windows y iOS por parte de la empresa Apple, la de la manzanita. Bueno, ¿qué particularidades podemos encontrar en cada una de estas distribuciones? Por parte de iOS, pues podemos encontrar que viene Python ya instalado, la interfaz gráfica puede ser muy linda, muy vistosa, también los componentes de la computadora son bastante buenos, nos brindan ciertas operaciones que con otros productos no podemos encontrar. Pero realmente hay que ir más allá. Vamos a empezar con una comparación ligera de Windows y Linux, que es su contraparte. Bueno, Linux, ¿qué es? Es una distribución gratuita, la cual no busca lucro, pero sí el establecer de manera gratuita un sistema operativo robusto. Para no hacerlos más en detalles, ni tampoco con nombres, fechas, etcétera, solamente voy a mencionar esto. Pero el gran monstruo o el gran ente que nosotros conocemos actualmente es Windows 10 por parte de la empresa de Microsoft. Pero, ¿realmente es tan bueno como dice ser? Prácticamente ha sido vapuleado también este sistema operativo de una u otra manera. El por qué es enorme para todos aquellos que se dedican a la arquitectura de software Cracker y también inclusive hacia la seguridad informática, han decretado de cierta manera que Windows no es un sistema operativo el cual es determinado. Cosa que con su distribución libre sí está pasando. Es un kernel o un núcleo de manera concreta que simplemente trabaja una interfaz simple y que tiene diferentes variantes. Llámese Debian, Ubuntu, Kali, etcétera. Todas esas son variantes de una sola. Y cada una es utilizada para ciertas cosas. En cuanto a Windows, pues ¿qué podemos encontrar? Que está limitado en cuanto a la seguridad informática. Sí, yo entiendo amigo o amiga que puedas instaurarle ciertas herramientas, pero no están de manera concreta dirigidas hacia lo que requieres. Un ejemplo, en Linux existe una parte que es para recuperar archivos perdidos por parte de un USB, sin necesidad de tener una aplicación de terceros, o sea de otro desarrollador. Mientras que con Windows, pues obviamente tienes que descargar otra aplicación y desde ahí está realizando esto. Cabe aclarar que esta vertiente también se ve por parte de cada una de las herramientas instauradas en este sistema operativo. Pero hay que considerar que es lo mejor para un usuario común. Que todo esté incluido en un mismo entorno, o que tengas que estar descargando más paquetes y generando un cierto espacio en tu disco duro. Que esto al final de cuentas no es para nada sano. Hay que considerar también que a su vez hay que tomar en cuenta que hay ciertas cosas o limitantes de las cuales nosotros podemos enorgullecernos de cada distribución que conozcamos. Ya sea Linux, ya sea iOS, o inclusive Windows, ya sean sus versiones para servidores. O también para los servicios que tenemos prestados en casa, comprando ciertas licencias. Estas licencias la mayoría de veces son vendidas por parte de Windows en 3 dólares, referidos hacia la paquetería que tienen. Mientras que en una versión libre puedes encontrar exactamente lo mismo. Solamente que con algunos puntos de incompatibilidad, dependiendo de qué sistema operativo estés trabajando. Ya sea un OS, ya sea por parte de Apple o por parte de Microsoft. Pero en la distribución libre te va a estar corriendo sin ningún tipo de fallo o problema. A lo que quiero llegar es lo siguiente. No hay sistema operativo perfecto, pero sí que se pueden tener ciertas ventajas al momento de conocer realmente qué es lo que contiene cada sistema operativo. Esto es simple, pero si no se lleva a la práctica o no se investiga esto, ¿cómo es que vamos a estar tan seguros de esto? Hay que tomar en cuenta bastantes variables, como una de ellas es que en las escuelas no trabajan, digamos, con algo libre raro, con alguna distribución libre, disculpen. Rara es la escuela que está trabajando estos puntos, pero cada vez se ven más y más. ¿Por qué? Porque buscan que ustedes como usuarios, estudiantes incluyéndome, conozcan más allá de esto. Y ya sobre cada distribución que nosotros vayamos requiriendo, va a ser el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Por ello, ahí viene el cambio realmente que se genera entre la práctica que tiene un ingeniero y un técnico. Vamos a decirlo así a grandes rasgos, no quiero tachar a nadie con referencia a esto, pero un técnico simplemente se va a ir por lo más in. O sea, si le preguntas, ¿qué me recomiendas? Quiero cambiar de sistema operativo porque ya Windows ya no me está gustando absolutamente nada. Y él por lo que ha oído o por lo que ha visto en algunas noticias o en algún artículo de una X revista, se va a dar cuenta que debe de decir lo que él conoce. Como por ejemplo, ah, pues descarga un Ubuntu, es similar. Y bueno, el usuario confiado de estas palabras porque es alguien que conoce este tipo de... conoce de cierta manera la arquitectura, pues lo va a hacer, lo va a cambiar y al final de cuentas se va a dar cuenta, se va a dar, va a experimentar el cambio y va a decir, no, pues es lo mismo, mejor regreso a Windows. Cuando no debe de ser así, el ingeniero, que es lo que va a hacer, ok, va a realizar ciertas preguntas en las cuales va a haber instauradas las necesidades del usuario. Como por ejemplo, si a mí me lo llegan a preguntar, oye Jorge, quiero cambiar de sistema operativo porque como que mi computadora ya no está funcionando bien. Lo primero que yo le diría es que hay que realizarle una limpieza tanto lógica como a nivel de hardware, que en la mayoría de casos esto es nada más para establecer una limpieza tangible. Pero lo lógico es en donde nos podemos dar cuenta que tan mal está el equipo. Si al darle una limpieza lógica, es decir, quitándole los registros, también quitándole todos los archivos temporales que pueda llegar a tener, también fragmentando el disco, quitando, no, quitando de alguna u otra forma también las actualizaciones que ya estén obsoletas, pues se puede obtener un cambio significativo y también si se activan los núcleos de la computadora y también se empiezan a utilizar ciertos megabytes de la tarjeta total que tenemos en la RAM, pues entonces se puede establecer un poco mejor este caso y puede llegar a una estabilidad muchísimo mayor. Entonces, esa sería la primera recomendación. Antes de cambiarse a cualquier sistema operativo, es necesario hacerlo en mantenimiento correctivo y preventivo al equipo. En dado caso de que no quede, pues entonces aquí ya viene lo bueno, que es el establecer un estudio sobre las necesidades que tenga cada usuario. ¿Cuáles son estas necesidades? Requieren velocidad y que todo sea gratuito. En la mayoría de los casos, a nadie de nosotros nos gusta pagar, a menos de que tengamos las posibilidades. Entonces, pues bueno, hay que hacerle tres simples preguntas al cliente. La primera, ¿para qué lo vas a utilizar? Si son para tareas cotidianas, pues entonces hay que recomendarle, por parte de la distribución de Linux, alguna distribución que sea personalizable. Pero si la persona no está al 100% inducida en este nuevo mundo, hay que recomendarle alguna otra versión que sea lo mayor similar posible hacia los requerimientos que tenga su computadora. Es decir, no le podemos poner un Ubuntu, si una computadora es muy... Si tiene pocos recursos, como por decir 250 GB en disco duro y 2 GB en RAM, pues entonces lo que más le conviene es un Pupix, que es una distribución de Linux para equipos de bajos recursos. Y va a tener una estabilidad increíble y también no va a tardar muchísimo tiempo en adaptarse. Cabe aclarar que también aquí hay que establecer que hay algunos controladores o también ciertos programas que no van a estar en la lista de instalación, pero sin embargo la computadora va a estar muy bien. Hay que considerar estos casos. Hay distribuciones que ya vienen instauradas con estos controladores que les estoy mencionando y solamente es necesario el activarlos. Pero antes de realizar esto, nosotros como ingenieros o también como tecnólogos, tenemos la necesidad de buscar realmente cuál es el sistema operativo que le va a convenir a esta persona tomando las características del equipo, las necesidades en cuestión de función que van a estar estableciendo y que a su vez pues hay que considerar una y mil cosas más, como por ejemplo la ofimática que va a estar utilizando, los programas si son para edición, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que buscar la etiqueta sobre todo esto. No meter tantos términos redundantes o rebuscados para que la persona se sienta muy bien. Hay ingenieros que se jactan de decir, es que yo le explico muy bien cuando mete 15 tecnicismos en una sola explicación y eso no está bien. Cuando alguien meta bastantes tecnicismos, quiere decir que no ha entendido lo que realmente está haciendo sobre su operación o en su defecto, no ha llevado a la experimentación estos cambios. Otra cosa que nosotros podemos hacer es el experimentar. Hay mil maneras de hacerlo, lo podemos hacer mediante máquinas virtuales, también revisando una que otra vez la plataforma de YouTube para ver cómo se ven los sistemas operativos, aunque estén en otro idioma, que por lo general están en inglés. Les recomiendo realizar esto para que sepan más o menos qué es lo que pueden hacer. Y de hecho también practican ahí su inglés. De hecho, en todas las empresas piden un inglés técnico hablado, es solamente cuando van a requerir ciertas funciones de marketing, ventas, o también para brindar soporte técnico a nivel remoto. Pero bueno, ese es otro tema. Prosiguiendo con estas pautas o reglas de oro para el establecer el uso de algún sistema operativo, hay que considerar que el tiempo también en que nos va a tomar el estar en sintonía con nuestro sistema operativo. Porque no es lo mismo la curva de aprendizaje que se tiene sobre algo que ya se conoce a algo desconocido al 100%, y que en la mayoría de veces nos van a provocar ciertos enojos o etc. Hay que ser honestos ante este caso. Como por decir, yo creo que la mayor parte de mi vida he estado utilizando Windows, y actualmente me estoy viendo cautivado por la tecnología que tiene Linux. Sin embargo, estoy estudiando cuál es la distribución que más me conviene a mí como programador. También por parte de la seguridad informática, como ustedes saben, que a mí me agrada muchísimo el tema. Estoy viendo cuál es la distribución que más me conviene. Todos me dicen lo mismo, vete por un Kali Linux, en su versión más nueva sí, pero yo nunca en mi vida he utilizado ni siquiera Backtrack, o su antecesor. Entonces, he ahí la gran disyuntiva que yo también tengo, como un usuario que no conoce estas pautas. ¿Qué otra cosa hay que considerar con referencia a esto? También el tiempo de vida que tenga la máquina. Es decir, no es lo mismo una máquina del 2008 a una del 2010, porque tiene un poquito de más componentes y puede llegar a funcionar. Ojo, no con esto estoy diciendo que no se realicen particiones duales en el disco duro. Lo que estoy diciendo es que simple y sencillamente se elija un sistema único para el cual esté generada toda la partición del disco duro. ¿Qué es una partición? Es el espacio del disco en el cual vamos a ver instauradas todos nuestros documentos, imágenes, etc. A grandes rasgos. Más adelante hablaremos también de este tema. Es necesario el entender eso, que no está mal de realizarlo como una práctica, pero bajo mi punto de vista y bajo mi propia recomendación, les sugiero que establezcan el uso de un solo sistema operativo en su disco duro. Ya que no saben cuánto tiempo más puede llegar a aguantar su disco duro o si pueden llegar a tener alguna incompatibilidad o pueden llegar a caer en algún error garrafal y en el cual se pierda toda su información. Que de hecho no hay tanto problema con Linux porque se instala en la tarjeta RAM. Se va a ver de manera gráfica y como si fuera un sistema operativo ya instalado. Pero pues de ahí van a estar viendo también cómo es que viene su interfaz gráfica, si les conviene o no. Y a su vez van a darse cuenta de una y mil cosas. También esto es lo más importante. Cuando se llega a perder algún tipo de información por parte de Windows o Linux, etc. Nosotros podemos realizar esta práctica de la recuperación mediante una distribución de Linux y podemos recuperar absolutamente todo. A menos de que esté muy dañado el disco duro, pues entonces ahí sí no se puede hacer bastante. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que antes de sugerir cualquier sistema operativo, ustedes estén al 100% seguros de que les va a funcionar a esta persona realmente. Esa es una cuestión. La otra, también el verificar de manera concreta el estado de la computadora, tomando en cuenta las características, la memoria RAM y también las tareas que van a realizar. También hay que hacer una objeción sobre esto, referido a que hay que buscar también las alternativas necesarias sobre cada paquetería que estén utilizando. Como por ejemplo, hay que conocer que para Office está LibreOffice o LibreOffice y también me parece por ahí que está... Hay otra paquetería también por parte de Linux que están casi a la par en cuanto a interfaz gráfica. Ya no hay tanto problema. La otra distribución, me parece, si no le han cambiado el nombre, es ApacheOffice. Que es similar a LibreOffice. Otra de las cuestiones es también el verificar que realmente funcione cada una de las versiones y hay que explicarle al cliente o a nuestros amigos cómo es que se pueden hacer las instalaciones. Porque sí se pueden hacer con dos clics también en Linux, pero a veces es más cómodo realizarlo mediante la ventana de comandos que nosotros conocemos como Bash. Desde ahí se puede realizar esta tarea también. Y pues no tardan absolutamente nada porque ya están dentro de un sitio fijo o en dado caso de que sea de algún desarrollador de tercero, pues entonces he ahí también el detalle que hay que verificar estos puntos también. Compatibilidades hay que leer bastante con referencia a este tema porque si hay muchas aplicaciones un poco más estables y mejores que por decir este Camtasia o OBS Studio por parte de Linux. Entonces hay que considerar todos estos puntos. Y en tercero y más importante hay que revisar si la computadora todavía va a aguantar o si ya están las últimas pero se le puede dar un poco más de estabilidad con ciertas distribuciones ligeras como por decir Pupix, un Linux ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno muchachos, pues espero que este podcast improvisado les sirva de bastante. Ya saben, les envío un cordial saludo. Y en esta ocasión estoy hablando sin un guión. La vez pasada les estaba hablando con ideas que ya tenía escritas en un cuaderno. Pero esta ocasión quise hacerlo así. Más adelante vamos a estar hablando con referencia de algunos fallos en... No fallos, sino... Bueno, sí, vamos a establecerlos así como fallos por parte de Windows. Y... Vamos a estar estableciendo también algunas tecnologías que aún siguen utilizando este sistema operativo que realmente son interesantes y... Podemos hablar de hecho de las vulnerabilidades que pueden llegar a tener. Un saludo a todos y gracias por escucharme. Espero que hayan pasado unas excelentes fiestas, desembrinas y un feliz año nuevo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Se despide de ustedes Jorge, finalizando este podcast. Y felices prácticas informáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!